No haces falta, por eso no te he escrito Lo hiciste con otra y no fue tan rico Baby, tú ya has sido mi favorito Ahora sé que perdí el tiempo contigo No haces falta, por eso no te he escrito Lo hiciste con otra y no fue tan rico Baby, tú ya has sido mi favorito Ahora sé que perdí el tiempo contigo No me llames, yo te llamo, está que tranquilo No sé que me sigues, pero yo aquí no te sigo Puedo a mí con el dinero que yo consigo Y no quiero nada con él No me importa lo que estás haciendo Mami, que te vaya bien Solo te importaba el sexo Y no quiero nada con él No quiero nada con lo que estás haciendo No quiero nada con él No quiero nada con él No quiero nada con él Solo te importaba el sexo No quiero nada con él No quiero nada con él Lo hiciste con otra y no fue tan rico No quiero nada con él No quiero nada con él No haces falta, por eso no te he escrito Lo hiciste con otra y no fue tan rico Baby, tú ya has sido mi favorito Ahora sé que perdí el tiempo contigo No sé falta, por eso no te he escrito No quiero nada con él Pero sea que perdí el tiempo No quiero nada con él Pero sea que perdí el tiempo contigo ¡Suscríbete al canal!